Sí, nada, ¿no? ¿El momento el 100% ganado? Creo que estamos en un conflicto por ahora, Martín. Estamos metiendo gente nueva, ya. De mucha categoría exterior. ¿Tú vienes a chavarero, qué? Ahí está de árbitro, ahí está de árbitro. Mi hijo es el que pelea luego. Sí, tú vienes a chavarero. Es la primera vez que pelea en el premio. Es el más chico del campeonato. No, mentira. Está regulándole porque como está ganando, está guardándose para después. Ah, la verdad con el premio, está prendo a la punta. Y malvada, solí, felicit, ahora en el mundo, todos los amigos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias por ver el video!